Ok, acabo de descubrir que me veo bastante gorda en la grabación, pero pues ni modo que la vamos a hacer, ¿verdad? Hay que ponerse a dieta. Papás, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, Diario de una Mamá Primeriza. En esta ocasión, chicas, este video es un video muy especial, espero hacerlo rapidito, y es el video donde les voy a mostrar los regalos de mi bebé por sus casi dos años, y unos regalitos que le mandaron de San Luis Potosí, así que comenzamos. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Antes que nada, quiero decir que estoy grabando un poquito más tarde, por si ven que estoy en una locación diferente, y sobre todo que me entra menos luz, lo que pasa es que está un poco nublado, está medio raro el clima, así que, pues ni modo, ya me había maquillado, ya tenía planeado grabar este video antes de que se pase más el tiempo, así que vamos a comenzar. Les quiero enseñar primero que nada... Voy a ir enseñando así, como vaya saliendo. Este es uno de los regalos que le trajeron sus padrinos en su fiesta. Como saben, le adelanté la fiestita a mi hija, así que, es un chalequito. Muy, muy hermoso, de esos que son perfectos para el tiempo de frío. Disculpen al perro. Y este es de la marca Real Love, y es en la talla 2. Seguimos con este, que también se lo trajeron ellos. Que también se lo trajeron ellos, y este es de la marca Real Love, y es en color morado. Fíjense que mi hija casi no tiene ropa de color morado, y lo que le trajeron esta vez, casi todo es dentro de esos tonos. Y este viene con su compañero, que es este. Es un chalequito entre las fiestas. Y es un, son unos jeans en color negro, y tiene las costuras como moraditas. Está muy, muy hermoso. Igual es de la talla número 2, pero creo que sí le va a quedar perfecto. Y por acá, le mandaron otros jeans también sus padrinos, que vean los detalles que traen las pompas, están hermosos. Y estos creo que sí son de la talla 3. Sí, este sí es talla 3. Y esto es de la marca Tommy Girl Fashion. Ajá. Ahí son esos toperoles en la parte de atrás. En fin, este venía de compañero con nosotros, y vean también está muy, muy hermoso, igual es de la marca Real Love. Y es como un poncho, como una capita, está precioso. Muy hermoso. La verdad es que mi hija casi no tiene este tipo de ropa, y creo que todo lo que es así tejidito, todo eso para invierno, está súper bien. Este también fue un regalo. Sus padrinos le regalaron también este juguetito, que es una guitarra, muy suave, y viene con varias funciones, que a mi hija también le gustó mucho. Así que vamos por acá con la ropa que le mandaron de San Luis Potosí. Esta se la mandaron los tíos de mi esposo y familiares de allá. Así que la verdad, todo está súper hermoso. Y sobre todo que es ropa que casi no es muy común, y no es muy fácil encontrar aquí en Mexicali, a pesar de que somos frontera. Todo es como camasos por, no sé cómo decirlo. Y es este abriguito que está precioso, en color blanco. Y esta es de la marca de Ayram, y es en talla 3 también, pero vean los detalles que están. Muy, muy bello. Ya me la imagino, ya me la imagino con esto. Bueno, y este venía de compañero con este trajecito de aquí. Que también está precioso. Y viene... Se prendió solo. Viene con una blusita de cuello tortuga en la parte de abajo, y este que es también de lana y que es como un vestidito. Y vean, trae aquí unas aplicaciones en flores y cosas así muy suaves y muy en tendencia. Ya me la imagino. Y también de San Luis Potosí, otro regalito que le mandaron es este vestidito que es tejido. Y está también muy, muy bello. Este es un poquito más grande, es de la talla 4, pero creo que igual y con una blusita de manga larga abajo le va a quedar súper bien. Y trae como bien este cinto. La verdad que también los detalles me encantaron. Me encantaron. Y este es de la marca Onefer. Les digo que este tipo de ropa, la verdad es muy difícil de conseguir aquí en Mexicali, así que todo, todo le superatinaron. Y está muy, muy bello. Por acá los regalos que le dio mi suegro, su abuelo, así que son unas calcetitas que la verdad siempre son bien, bien útiles. Y este que fui yo personalmente y lo elegí. Y la verdad es que está precioso por acá. Ya se manchó, no sé de qué, vean la manchota toda. Está muy, muy hermoso. Este es de la talla 3 y viene aquí con este diseño como de conejito y con este moñito de lentejuelas. Y este es de la marca B.D.B.S. Y este también que ya le había echado el ojo desde bastante tiempo y la verdad es que no lo habíamos podido comprar. Y vean, es este vestidito que trae, este como tutú. Y algo que no me había dado cuenta y está muy hermoso que trae este calzoncito. Pero el calzoncito también es de tela gruesa, así que no va a pasar frío, mi niña. Y este es de la talla 3, así que vean, también está muy, muy bello. Y bueno, por aquí les voy a insertar, como les digo, el video de lo que trae puesto ella. A ver si se deja agarrar, ahorita lo voy a traer para acá. Quiero tomar este espacio para agradecer a todos los que le mandaron regalos a mi hija, a sus padrinos, a su abuelito, a la familia de San Luis Potosí. Muchas gracias a todos. No voy a decir nombres porque pues son muchos nombres, pero muchas gracias a todos. Gracias por pensar en mi niña, gracias por quererla, por consentirla, por tenerla siempre dentro de su mente y decir esto es para ella, este detallito, etcétera, etcétera. La verdad que eso es algo que se agradece infinitamente. Y sobre todo es darte cuenta de que hay gente que a lo mejor no está aquí, pero que quiere a tu hija y la quiere sinceramente. Así que, pues mientras quieran a mi hija y mientras la traten bien, yo soy la mamá más feliz del universo. En fin, déjenme desayunar a la chaparra a ver si se deja grabar. Ah, la chaparrita, la invitada sorpresa, la dueña de este canal. Así que, aquí, espérate, aquí quédate tantito con mamá. Este es uno de los outfits que le regalaron. Vean qué belleza. Y este se lo regalaron sus padrinos. Y por acá, déjenme decir que yo no soy muy amante de las cadenitas, pero esta se la mandaron con mucha amor, así que pues, bienvenida sea. Que también está muy, muy, muy bella. Y estos zapatitos que ya traen todos sucios y todos marranos, así que. Pero que están bellos porque también en ese color es muy, muy difícil de encontrar aquí en Mexicano. Así que, pues hasta aquí, ¿verdad Michelle? Hasta aquí el video de hoy. Y adiós. Y adiós. Adiós, allá en la cámara. Adiós. Eso. Bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales. Y estoy muy feliz porque ya somos 200. Así que, espero que sigamos subiendo así. Muchas gracias por ver. No olvides seguirme en mis redes sociales. No olvides compartir, suscribirte y regalarme un gran like. Gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de su tiempo. Bye, bye.